Dame un nuevo corazón, señor Un corazón para adorarte Dame un nuevo corazón, señor Un corazón para adorarte Dame un nuevo corazón, señor Limpio como el cristal Dulce como la miel Un corazón, señor Como el tuyo Limpio como el cristal Dulce como la miel Un corazón, señor Como el tuyo Tengo un nuevo corazón, señor Un corazón para adorarte Un corazón para amarte Tengo un nuevo corazón Tengo un nuevo corazón, señor Un corazón para adorarte Un corazón para amarte Tengo un nuevo corazón Limpio como el cristal Dulce como la miel Dulce como la miel Un corazón, señor Como el tuyo Limpio como el cristal Dulce como la miel Un corazón, señor Un corazón, señor Un corazón, señor Como el tuyo Oh, señor Gracias por haber Limpio como el cristal Limpio como el cristal Dulce como la miel Un corazón, señor Un corazón, señor Como el tuyo Un corazón, señor Limpio como el cristal Y el amor Sí, dulce como el cristal Un corazón, señor Un corazón, señor Como el tuyo Dame un nuevo corazón